Es el espectáculo más grande y más potente que se ha hecho en España jamás. Sobre un grupo español, con música española, con técnicos españoles, con una producción brutal. No es conveniente perdérselo porque además te lo pasas muy bien. Y eso se agradece en estos tiempos. Son las dos mejores horas de felicidad que puedes comprar con dinero. ¡Gracias!